De aquí está el bar, que ahora el Cabin tiene un bar. La gente bebiendo aquí. Vamos a salir. No sé cuántas estrellas hay que subir para llegar arriba. Es realmente el Cabin. Ya te dan mucho una cabeza. ¿Está tres pisos debajo de la tierra? Ah. Las colas daban la vuelta a la calle cuando los vistes tocaban. La gente se ponía en cola para acá. Bueno, ¿vamos a la tienda? Ya.